El Hogar de Bienestar San Pedro Claver es una institución que brinda cuidado y atención a más de 50 adultos mayores en situación de vulnerabilidad. Para continuar brindando sus servicios y mejorando la calidad de vida de los residentes, necesita de la colaboración y apoyo de todos los socorranos. Actualmente veníamos manejando una administración que estaba prolongada entre los 7 u 8 años de manejo y de trabajo. Las señoritas que estaban a cargo de la institución, por razones personales, renunciaron a la misma. Por ende, pues la cabida y el manejo que se venía en la trascendencia de los 7 u 8 años quedó en el despliegue total, suelta. Actualmente la vigencia la tengo yo. Yo, lastimosamente, los recursos con los que contamos o con los que quedaron, la institución, son casi que nada en absolutos. Yo realmente le quisiera pedir la colaboración a todos los socorranos y socorranas, incluso a los que no son pertenecientes del socorro, porque acá tenemos abuelitos que no solamente son del socorro, sino que vienen damnificados de otros municipios que no tuvieron cabida para recibirlos en los ancianatos de los mismos. Actualmente, realmente necesitamos solicitar ayuda, no económica, no necesariamente económica, no pasa nada, no es necesariamente una contribución económica, sino más bien de víveres para ellos. Existen varias formas en que los socorranos pueden contribuir y colaborar con el Hogar San Pedro Claver. Tenemos muchos abuelitos que no cuentan con una retención de finteres, entonces necesitan pañales, necesitan pañales por ahí tres veces al día, cuatro veces en algunos casos. Necesitamos pañitos, necesitamos utensilios de aseo para las señoras del aseo, todo lo que es limpio, todo lo que es aceite, implementos de proteína. Lastimosamente, al día de hoy nos encontramos con varias deudas y pendientes de todos esos víveres que se han venido manejando aproximadamente tres, cuatro, cinco meses antes.